...mano en medio del sol y la luna y las sombras refijadas en la línea de piedra con el diámetro de la forma en esa luna. Esto pasa una vez cada 18.5 metros. La última vez que pasó esto fue en el 2005. Esto era una investigación de un astrónomo, Valentín Jurevich, que fue en esa época hace varios años atrás, director del Observatorio Estronómico de Quito. Y él hizo una investigación así bastante... más insuperficial sobre esto. Y lo que nosotros hicimos con Cristóbal fue un poco recoger la investigación de Valentín Jurevich. Y claro, nosotros empezamos a seguir a la luna y ya sabíamos que esto se iba a dar, y nosotros con las computadoras no podemos hacer un poco recogado y si se iba a dar, ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí llegaron 15 metros. Entonces se demora. Vamos a ver, nos interesa. Aquí, cada que, la semana en donde nosotros estuvimos trabajando en la plataforma, es que nos trae un poco. Bien. Hay que limpiar las plantas. Se llenan de hierro. Entonces es un trabajo buenísimo. Tener la espalda porque hay que deshiervar la planta. Hay raíces que están muy internas. Se han dado cuenta que es una alfombra de piedras. Entonces las piedras pueden tranquilamente salirse.